hola un buen día para todos espero que se encuentren muy bien bueno el día vamos a dar continuidad al curso excel entonces vamos a trabajar con una función muy práctica con la cual podemos aprender cómo calcular la edad de una persona o cómo calcular los años transcurridos entre una fecha u otra listo es de recordar no olviden suscribirse al canal me apoyarían bastante no bueno entonces vamos a lo práctico lo primero que vamos a hacer es añadir una columna donde vamos a poner la fecha actual como sacamos la fecha actual pues la tomamos del sistema escribimos igual igual hoy abrimos y cerramos paréntesis listo hay dos formas ustedes pueden fijar la fecha en alguna salida en específico o pueden desplegarla dentro de todo el archivo que vamos a hacer vamos a utilizar acá ya para la fórmula final vamos a usar la función entero listo entonces tenemos la función entero me dice que ingresemos un número pero antes vamos a añadir otro paréntesis porque vamos a utilizar dos operaciones lo primero que haremos es coger la fecha actual y restarle la fecha de nacimiento listo cerramos paréntesis y que vamos a hacer ahora esto lo vamos a dividir en 365 como 25 que es el promedio de los años y son de lo que tiene un año los días de un año aquí puede ser punto o puede ser coma según la distribución de su teclado en mi caso es punto es coma perdón entonces como pueden observar aquí me dice que esa persona tiene 33 años a ustedes generalmente les va a salir en formato general o formato fecha si lo único que tienen que hacer es irse acá al formato de la celda y le van a dar número van a quitar los decimales acá donde dice disminuir decimales y listo entonces lo único que haríamos sería desplegar hacia abajo y automáticamente pues podemos observar que nos calcula la edad de todas las personas que tenemos en ese listado la otra forma que les decía por ejemplo copiamos acá este campo de edad y marquemos estas celdas todos los bordes listo por ejemplo yo solamente pongo la fecha en esta celda entonces vamos a hacerla igual entero entonces la fecha actual vamos a seleccionar esta y vamos a presionar f4 con esto dejamos fijada esta celda es decir que cualquier operación que hagamos va a tomar esta celda y las otras de aquí para abajo entonces vamos a tomar la fecha inicial que es la fecha actual menos la fecha de nacimiento hizo que nos faltó un paréntesis dividido trescientos sesenta y cinco coma veinticinco cerramos y listo entonces por ejemplo si yo me paro en esta celda me está tomando la que tenemos fijada aquí listo si me paro en esta me va a tomar esta listo mientras que por ejemplo si añadimos pues una columna con todos los datos de fecha pues van a tenerla aquí directa si ven entonces con eso nos ahorramos añadir más celdas a nuestro excel listo entonces espero que este vídeo les haya servido bastante y que sea de gran utilidad si tienen alguna duda inconveniente no olviden dejarlo en la caja de comentarios y cualquier cosa pues escribir un comentario listo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego